Destiny 2 Bastión de Sombras, la segunda expansión de Destiny 2, llegó el pasado 1 de octubre a Steam, PS4 y Xbox One. Durante todos estos días hemos estado jugándolo en profundidad para resolveros la cuestión que os ha hecho hacer clic en este vídeo. ¿Merece la pena o no? Si os gusta Destiny, sí, absolutamente, y si lo jugasteis en su día pero buscabais más elementos de RPG, la respuesta también es que sí, nos explicamos en este análisis. Aquí volvemos a la luna, sí, es una localización reciclada del primer Destiny, pero aquí ha cambiado y ha crecido. Todo está más muriento, hay más sitios a los que se puede acceder, y debajo de la superficie lunar hay una inmensa red de túneles repleta de secretos. Además, la colmena ha levantado una enorme fortaleza y el satélite está repleto de pasadillas. La campaña tiene lugar completamente en la luna. La historia trae de vuelta a Eris Moll, un personaje que ya conocemos del primer juego. No queremos hacer spoiler, porque sinceramente nos parece la mejor campaña que nunca haya tenido Destiny. Pero la sinopsis puede resumirse algo tal que así. Una gran oscuridad se esconde bajo la luna y nosotros tendremos que enfrentarnos a ella y a nuestro pasado. Vaya, que vamos a ver muchos escenarios y situaciones que son más propias del género del horror que de un juego espacial de matar alienígenas. Lo importante es que, por fin, después de años dando tumbos, la historia principal de Destiny avanza con esta campaña, que durará unas 6 horas. Es verdad que el final es abrupto y no nos ha dejado muy buen sabor de boca, pero tiene sentido. Bungie quiere ir ampliando el argumento a lo largo de los próximos meses conforme vayan llegando nuevas temporadas. El cómo lo harán, claro, habrá que verlo. Pero como es habitual en este tipo de juegos, la acción de sombra empieza cuando acaba. Es decir, el endgame es el núcleo del juego y está repleto de contenido. El objetivo, claro, es lograr el nivel máximo. La primera de las nuevas actividades es la caza de pesadillas. Son actividades para 3 jugadores que reciclan y adaptan las misiones de la campaña. Puede hacerse repetitivo al hacer muchas, pero ayuda a que sean enfrentamientos muy bien diseñados y que no duran demasiado. Además, cada semana hay 3 de estas misiones que podremos hacer, lo que ayuda a evitar la sensación de estar siempre haciendo lo mismo. La otra nueva actividad es la ofensiva Vex, que realmente no pertenece a Bación de Sombras, sino a la temporada de lo imperecedero. Pero como esa temporada está incluida en el juego, lo consideramos como parte de la expansión. En la ofensiva Vex, 6 jugadores tendrán que matar a muchos Vex hasta que salgan unos cristales que habrá que destruir. ¿Para qué? Pues para avanzar a otra zona, con muchos Vex que matar hasta que salgan unos cristales que habrá que destruir. ¿Para qué? Pues para enfrentarnos a un enorme jefe Vex mientras matamos a muchos más Vex. Es sinceramente una actividad divertida, pero se hace un poco repetitiva porque nunca cambia. Digamos que es como un equivalente a la casa de las fieras de la temporada de la opulencia, pero bastante menos variada. También hay dos nuevos asaltos. El primero es un ascenso por el Bastión Escarlata, esa fortaleza de la colmena de la que os hablábamos antes. Es variado, con distintas mecánicas y bastante largo. Para nosotros es el mejor asalto del juego. El otro tiene que ver con los Vex, y aunque también es bastante divertido, no es tan espectacular como el de la colmena. Y por supuesto, también hay una nueva raid, el Jardín de la Salvación. Como siempre, es una actividad para 6 jugadores y sin matchmaking, que os obliga a resolver puzzles revesados en medio de combates muy difíciles. No queremos decir demasiado, porque descubrir estas mecánicas es la gracia de cualquier incursión. Pero la mecánica principal aquí tiene que ver con conectarse unos jugadores a los otros para abrir puertas, matar enemigos y otras cosas. Como no podía ser de otra manera, aquí hay un buen puñado de nuevas armas y armaduras, algunas relacionadas con Erin Morn y la Luna, y otras con los Vex. Bungie ha usado lo aprendido en los DLC de Destinidos los Renegados. Habrá que farmear, sí, pero menos que antes. Los distintos personajes nos venderán aventuras con las que desbloquearemos exactamente el arma o armadura que queremos. Lo único que es aleatorio son las habilidades de ese equipamiento. Pero sobre el equipamiento tenemos que dar un tirón de oreja a Bungie. Los vendedores clásicos de La Vanguardia o El Crisol no tienen equipo nuevo. Tampoco hay armas o armaduras nuevas de los objetos que te caen aleatoriamente. Esto, al final, se traduce en que durante gran parte del proceso de subir de nivel, que os llevará bastante horas, no estaremos usando cosas nuevas, sino la arma y armadura que estamos hartos de usar del juego base y de la primera expansión. En parte, esto se lo podemos perdonar, porque se nota que gran parte del tiempo de desarrollo lo han empleado en mejorar los sistemas de personalización de Destiny. Y antes de hablar concretamente de eso, tenemos que comentar los niveles de dificultad. Las cazas de pesadillas tienen distintas dificultades, y lo mismo ocurre con los asaltos incluidos en Ocaso el Suplicio. A mayor dificultad, lógicamente, mejores recompensas. El tema es que la dificultad aquí no se basa solo en enemigos más fuertes o en modificadores negativos, sino en la aparición de los campeones. Los campeones son un nuevo tipo de enemigo muy poderoso. Por poner un par de ejemplos, algunos se ponen una barrera que les cura completamente y otros hacen muchísimo daño. Lo interesante es que para romper esa barrera o aturdir a los que hacen mucho daño, deberemos tener equipado un modificador de armas o armaduras concreto. Y no podremos llevar todos los tipos distintos que hay, por lo que tendremos que ponernos de acuerdo con nuestros compañeros para ver cuál va a llevar cada uno. Esos modificadores se consiguen con el nuevo artefacto de temporada. Se trata de una especie de árbol de habilidades en el que iremos desbloqueando modificadores conforme subamos de nivel. Esos modificadores solo funcionan con una clase o un tipo de arma concreto. Con cada temporada, el artefacto y sus modificadores cambiará. De este modo, nos obligarán cada pocos meses a cambiar el tipo de arma y las habilidades que usamos. Además, los modificadores han ganado tanta importancia por el nuevo sistema de armaduras. La armadura ya no tiene habilidades aleatorias, sino que se las ponemos nosotros. Cuanto más nivel tenga nuestro equipo, más mods podremos equiparle. A eso hay que sumar que hay nueva estadística. Y en definitiva, el resultado es que los jugadores podrán crear un personaje y una estrategia mucho más personalizadas que antes. También hay novedades en el PvP, el Crisol. Lo más inmediato son los tres nuevos mapas. Uno es totalmente nuevo y otros dos son reciclados con ajustes del primer Destiny. Pero lo más importante es que se han ajustado detalles aquí y allá para hacer las partidas más equilibradas y justas. Y por lo tanto, más divertidas. Es cierto que hay una expansión con menos contenido que los renegados, pero es más importante que aquella. Evoluciona y profundiza en los sistemas del juego y la historia por fin tiene un rumbo fijo. No se puede negar que tiene fallos, como la falta de nuevo equipo básico para mientras subimos de nivel, o que el PvP sigue siendo bastante mejorable. Pero lo que ya era el mejor looter shooter del mercado, mejora más aún. Para cualquier jugador al que le guste el género, Destiny 2 Bación de Sombra es un imprescindible. Y hasta aquí nuestro análisis. Si os ha gustado el vídeo, lo que os decimos siempre, un like nos viene más bien que mal. Y si queréis estar al día de todo nuestro análisis, gameplay, directo y reportaje, podéis suscribiros y darle a la campanita para que os avisemos cuando publiquemos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!